Se tiene que garantizar los derechos de la salud, los derechos del desarrollo integral de esa niña y tiene que reconsiderar esta junta médica del hospital de Loreto, precisamente implementar el aborto terapéutico. Y asuntos complejos, asuntos delicados, porque las agencias de Naciones Unidas han emitido un pronunciamiento sobre un nuevo caso de vulneración de derechos de una menor de 11 años. A esta menor se le ha puesto el seudónimo de Mila para proteger su identidad, por supuesto, y es una pequeña que ha sido violada por su padrastro y ha quedado embarazada. Una junta médica de un hospital regional, el de Loreto, ha decidido que no hay razón para la interrupción de ese embarazo. ¿Y la pregunta es por qué? Bueno, está con nosotros Luisa Martínez, oficial de género de UNICEF. Quizás ella nos pueda ayudar a entender cuáles son las motivaciones detrás de una junta médica para ni siquiera entender los propios protocolos que tiene el Ministerio de Salud al respecto. ¿Cómo te va, Luisa? Bienvenida. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, nosotros desde Naciones Unidas y especialmente desde UNICEF estamos muy preocupados por esta situación. Creemos que la niñez está en emergencia. Las niñas en nuestro país se encuentran en emergencia. Como tú bien señalas, este es un nuevo caso de vulneración sistemática de los derechos de una niña, pero que en realidad nos habla de una situación que en el país tiene al menos 33 niñas cada día con un caso similar. Entonces, hablamos de una emergencia en el país. Ese es el cuarto caso, según el MinSA, a nivel nacional, el cuarto caso de situaciones por las cuales hay problemas de salud mental en nuestro país. Luisa, yo he dado algunas señales, algunos vectores para entender el problema, pero podrías contextualizarnos el caso de Mila, que es exactamente lo que está en discusión aquí. Muchas gracias, Carlos. Lo primero es que Mila es una niña de 11 años, ¿no? Ella es proveniente de Loreto, de Iquitos, y ella ha sido violentada sistemáticamente durante cuatro años, desde los siete años, ha sido violentada sexualmente por su padrastro, y hoy día se encuentra en una situación de gestación de 18 semanas, ¿no? Imagínate, además se encuentra sin su mamá, lejos de la familia, digamos, teniendo que afrontar un embarazo, una maternidad forzada, ¿no? Como tú sabes, la Junta Médica del Hospital de Loreto le ha denegado el acceso al aborto terapéutico, que según nuestra ley establece que esto es posible de ocurrir, ¿no? Y te comentaba que hace solo un mes el Comité de Derechos del Niño ha emitido un dictamen para el Estado peruano, ¿no es cierto? Y es muy importante recordar este dictamen porque lo que nos dice es que, en cualquier caso, un embarazo de una niña implica un riesgo a su salud física, mental, a su salud, es un riesgo eminente de salud en el cuerpo de una niña continuar con un embarazo de este tipo, y por lo tanto lo que nos dice el Comité de Derechos del Niño es, en el marco del interés superior del niño, una niña embarazada no puede continuar un embarazo, ¿no? Y le sugiere al Estado peruano en todos los casos de las niñas embarazadas por casos de violación sexual y en general, en cualquier caso, deben hacer una interrupción del embarazo, ¿no? Si la vida de esta niña de 11 años está en riesgo, ¿por qué una junta médica no autoriza la posibilidad del aborto terapéutico? Precisamente ese es el tema de fondo aquí, Carlos, ¿no? Nosotros desde Naciones Unidas creemos que se tienen que garantizar los derechos de la salud, los derechos del desarrollo integral de esa niña, y tiene que reconsiderar esta junta médica del hospital de Loreto precisamente implementar el aborto terapéutico, que es el derecho que le asiste a la niña, ¿no? En el caso de Mila y a todas las niñas en este tipo de casos, ¿no? Lamentamos que esto no se esté llevando a cabo y creemos que tiene que ver con una situación sistemática del país, por eso el Comité de Derechos del Niño le dice al Estado peruano, pero, miren, ustedes tienen que garantizar que en todas las instancias del Ministerio de Salud se implemente lo que su ley ya permite. Pero además, Luisa, se lo dice en función a un caso muy parecido recientemente. Efectivamente, Carlos, el caso de Camila, de 13 años, una niña que se le vulneran los derechos también de la misma manera sistemáticamente, violentada por su padre, o sea, recordemos que las cifras nos están hablando de niñas violentadas, 33 niñas cada día en nuestro país, abusadas sexualmente, en la mayoría de los casos por su padre, en un 22%, o por un padrastro o un familiar en 19 y 12%. Estamos hablando de su entorno familiar cercano. Por eso es tan importante también avanzar en la prevención de la violencia sexual y, por supuesto, mejorar el acceso a los servicios en casos de violencia sexual. Digamos, escuchándote, me sigue rondando en la cabeza la decisión de la Junta Médica buscando entenderla. Asumiendo que la Junta Médica estableciera que físicamente una niña de 11 años podría ser madre, y tú lo has mencionado, el aspecto de salud mental no está siendo contemplado en esto. ¿Cómo gesta una niña de 11 años y en términos de salud mental tenemos un proceso que al final a ella le hará bien, será una mejor persona en medio de todo esto? Efectivamente, Carlos, ¿no? Aquí hay un tema de salud física. El Organismo Mundial de la Salud, la OMS, dice que cuatro veces es más riesgoso que una niña, ¿no es cierto?, continúe con una gestación forzada. O sea, su salud está en riesgo inminente. Y después nos dice que la salud mental de esta niña también está en riesgo inminente. Tú lo dices claramente y lo dicen los diferentes estudios que nosotros enfrentamos. La maternidad forzada en una niña quiebra un proyecto de vida, quiebra la posibilidad de continuar con una vida de manera normal. Por eso es que la Junta Médica debe reconsiderar este caso y no solo para el caso de Mila o como lo fuera en su momento para el caso de Camila, ¿no? Tiene que reconsiderarse, tiene que implementarse el aborto terapéutico como señala la ley, ¿no?, en todos los casos de niñas embarazadas por casos de violación. De acuerdo. Dime, el aborto terapéutico, como sabemos, Luisa, existe en el Perú desde inicios del siglo XX. Los protocolos, en fin, se demoraron un poquito, pero ya los tenemos también. Las guías están ahí a disposición. ¿Será que el personal de salud en general de nuestro país no ha hecho suyo los protocolos o no los entiende o no los quiere hacer suyos? Lamentablemente, Carlos, me parece que hay que hacer todavía un esfuerzo mayor para fortalecer capacidades en los operadores porque los profesionales de salud tienen en sus manos la vida de estas niñas y tienen que actualizarse, tienen que capacitarse. Nosotros desde Naciones Unidas hacemos un esfuerzo permanente por acompañar al Estado, por ayudarlo precisamente en fortalecer a los profesionales en este tipo de competencias. Y en ese camino también, Carlos, tal como lo señala el dictamen que el Comité de Derechos del Niño realizó hace muy poco, todavía tenemos el desafío de adecuar este protocolo de acceso al aborto terapéutico para el caso de niñas y adolescentes menores de 14 años. ¿Eso es un pendiente del Estado peruano? Eso es un pendiente del Estado peruano. Precisamente fue una de las recomendaciones del dictamen que se hizo en el caso de Camila. Nosotros de Naciones Unidas estamos acompañando al Estado peruano porque creemos que es demasiado urgente que haya una adecuación pertinente a la edad. Porque hay un conjunto de procedimientos que todavía no se ajustan a las necesidades de una niña, imagínate de 11 años, como es el caso de Mila, ¿no? ¿Y ese podría ser el argumento de esta Junta Médica? ¿No tener las herramientas legales para hacerlo? No, 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 Carlos. Aquí las herramientas legales están claras. Así es. ¿No es cierto? El aborto terapéutico se implementa en el caso que esté en riesgo la salud de la niña, la adolescente, la mujer. No, legalmente aquí todo está clarísimo, ¿no? Lo que queremos nosotros es que los procedimientos y los profesionales de salud estén capacitados para el tratamiento con una niña. Es diferente conversar con una niña de 11 años que con una mujer adulta, 19, 22. Entonces necesitamos procedimientos específicos. Pero hoy la ley es clarísima. Las niñas, como Mila, tienen el derecho garantizado que le asiste la ley para, digamos, acceder al aborto terapéutico porque está nuevamente, ¿qué está en juego? Están en juego el riesgo de su salud, su salud física, su salud mental y la interrupción de su proyecto de vida. Nosotros creemos que, nuevamente, esta Junta Médica debe reconsiderar porque los argumentos son clarísimos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Marlisa. Ahora, es quizás por esto, lo digo como el sustrato de toda la conversación que estamos teniendo, que resulta tan importante que el personal en salud en general entienda por qué el enfoque de género y por qué hay que trabajar salud sexual y reproductiva en estos términos. Esta es la discusión de fondo, digamos. No es tan política, tiene que ver con la sensibilidad humana, tiene que ver con el cuidado de las niñas, Luisa. Absolutamente, ¿no? La maternidad forzada. Así es. En ningún caso es voluntaria, es segura, ni garantiza los derechos de la salud, del desarrollo integral. No hace feliz a nadie, Luisa. Absolutamente, y menos de las niñas. Y menos de las niñas. Por eso creemos que estamos en una situación de emergencia. Este es un país que no puede seguir levantándose cada día con 33 niñas que viven casos de violencia sexual. ¿Cuánto tiempo le queda a esta Junta Médica para reconsiderar su opinión inicial? ¿Hay un tiempo límite para la implementación del aborto terapéutico? Este es un tema crítico, Carlos. Estamos en la semana 18 y a la niña le quedan solamente 4 semanas para que esté dentro del marco de la ley, ¿no? Entonces, nuevamente, la Junta Médica debe reconsiderar. Sabemos que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha solicitado la reconsideración de la Junta, específicamente al director del hospital. Y estamos a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo, quedan 4 semanas y esperamos que esto se resuelva lo antes posible, ¿no? Es evidente que cualquier consulta u opinión respecto a esta gestación a la niña no tiene ningún valor jurídico, ¿no es cierto? No entra, no cabe en esta discusión. Digo, porque habrá alguno que nos está viendo que está diciendo, ¿y si la niña quiere tenerlo? Esto es un tema medular. Una niña de 11 años, ¿no? Como bien nos señala la convención, se encuentra en el desarrollo de sus capacidades progresivamente. Así es. Y nosotros tenemos otro principio que es el principio del interés superior del niño. Exactamente. Entonces, tenemos que garantizar la salud, tenemos que garantizar la vida de la niña, su desarrollo integral, mental y por supuesto su proyecto de vida. Y en este caso no podemos hablar nuevamente que una maternidad forzada sea voluntaria. Así es. Esto es imposible, ¿no es cierto? Imposible. Ahora, ¿qué va a pasar en general con la situación del Estado peruano ante las agencias de Naciones Unidas si este segundo caso, como ocurrió con Camila, se produce? ¿Cuál es la imagen que traduce el Perú? ¿Qué le dice el Perú al mundo respecto a estas decisiones? Bueno, tras el dictamen y la sentencia de Camila, ¿no? Donde se solicita, se plantea, el Comité de Derechos del Niño le plantea al Estado peruano, por un lado restituir derechos, pero por otro lado algo más importante es que garantice la no repetición de este tipo de vulneraciones de derechos, ¿no? Entonces, claramente hay una ruta para que estos casos no se vuelvan a repetir, que por un lado implica, ¿no? Todo lo que es la prevención, este país todavía no está implementando ni invirtiendo lo suficiente en la prevención de la violencia sexual, todavía no se implementa, adecuadamente la educación sexual integral, todavía no se implementan programas con las familias, con los docentes, en el sector educación, que es, digamos, la médula espinal de este tipo de problemáticas, pero también hay que mejorar todo lo que es la atención frente a los casos de violencia sexual, porque estamos hablando de 33 casos diarios. No, seguro. Entonces, los profesionales de salud tienen que estar claramente capacitados, los profesionales de justicia, tiene que haber un acceso a justicia, y tiene que haber lo más importante para nosotros que es la restitución de derechos. En cada uno de estos casos uno tiene que pensar que las niñas y las adolescentes víctimas de estos casos tienen que restituir sus derechos porque tienen que volver a ser niñas, tienen que volver a tener el derecho de tener un desarrollo integral, normal, de acuerdo a su edad. Entonces, hay una hoja de ruta trazada con el dictamen que emitió el Comité de Derechos de Niños para que se garantice la no repetición y nosotros estamos como Naciones Unidas acompañando al Estado peruano, acompañando a los diferentes sectores, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de Salud, porque nuevamente creemos que hay que seguir estas recomendaciones para que no se vuelvan a repetir este tema. Finalmente, una última pregunta, Luisa. ¿Ha habido algún pronunciamiento del Ministerio de la Mujer al respecto? ¿No ha podido seguir demasiado las reacciones desde el Ministerio de la Mujer? Pero quería preguntarte si han podido conversar con ellos, si ha habido alguna reacción, si hay algún comunicado que cuestione la decisión de esta Junta Médica. Lo más importante para nosotros, Carlos, es que el Ministerio de la Mujer, desde su ministra y la viceministra, han ido directamente, ella ha viajado, sabemos que la viceministra de Poblaciones Vulnerables ha viajado a Loreto, ella directamente, a solicitarle a la Junta Médica que reconsidere la negación que se le ha dado a Mila. La Junta es autónoma, ella toma su decisión, no depende de una superioridad que venga del Ministerio de Salud. Sí, la Junta Médica todavía tiene una instancia mayor, ¿no? De no avanzarse, se puede apelar y sabemos que el caso también se puede tratar de forma central. En ese sentido, el Ministerio de Salud tiene una responsabilidad respecto a la decisión que toma la Junta Médica y cómo termina de abordar. Pero efectivamente tenemos cuatro semanas para destocarlos, eso es urgente. Es urgente. Se tiene que resolver. La vida de la niña está hoy en peligro. Absolutamente. Luisa, gracias, sobre todo por la claridad con la que nos has contado la complejidad nuevamente de un caso como este. Muchas gracias. Muchas gracias. Luisa Martínez, oficial de género de UNICEF, ha estado con nosotros, digamos, más claro el tema imposible, ¿no es cierto? El Estado peruano desatiende a nuestras niñas, a nuestras niñas en una situación de absoluta vulnerabilidad, de violencia que es inaceptable. Ojalá, ojalá que la Junta Médica reconsiguiera ese tema y además, como lo ha dicho Luisa, también el tiempo es muy corto, hay que actuar con celeridad.